Tranquila, ven, nada, Patricio, nada, Panchito, no sé, ¿dónde está tu conductor? ¿Por qué parar o si es lo mismo que Rafael me hizo a mí? No entiendo. A ver, mi amor, ¿quién paró? ¡Vamos, Chevy, vamos, Chevy! ¡Vamos, Chevy! ¡Vamos, Chevy! ¡Vamos, Chevy, vamos, Chevy! ¡Pasa, Chevy, pasa, Chevy! ¡Va a pasar ahora Chevy con todo! ¡Chevy pasó! ¡Chevy con la bola! ¡Chevy con la campana, Chevy! ¡Campanazo! ¿Qué van a decir de nuevo? ¿Qué van a decir? ¡Facuto, Frente y Rey! ¡No, pero no! ¿Van a decir de nuevo que Chino abandonó? ¡Felicitamos a Gino porque ese es el ejemplo que deben seguir los que tienen! ¡Facuto, Frente y Rey! ¡Facuto, Frente y Rey! ¡Muy bien, listo! ¡Facuto, Fri, vamos, Paco! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Facuto y Rafael! ¡Facuto y Rafael! ¡Facuto y Rafael! ¡No, Rafael! ¡Aquí está Rafael! ¡Facuto! ¡Llévatelo! ¡Mira, casi! ¿Qué es eso? ¡Ah, por favor, eso ya! ¡Del cuello, del cuello! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Pasalo! ¡Va por la bola! ¡Dale, dale, Rafael! ¡Rafael, Facundo! ¡Rafael! ¡Ahora te lo voy a decir! ¡Qué hermoso! ¡No te lo voy a decir! ¡No! ¡A ver, reclamo! ¡A ver, Mr. ¡Escuchamos, escuchamos! Creo, creo que no es necesario hacer el reclamo. Las imágenes son evidentes. Esto es un juego de contacto, no de lucha libre. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Pero es verdad, las imágenes están clarísimas. ¿Cómo se llama ese juego? ¡Ahora! ¡Dónde estás! ¡Clarísimo! ¡Dónde estás, Rezo! ¡Que estás hablando! ¡Dónde estás! ¡Lo mismo! ¡Dónde estás en el baño! ¡Dónde estás, Rezo! ¡Que no te veo, no te veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, noche, Salmi! ¡Quiero verte! ¡Buenas noches, Salmi! ¡Con todo el cariño que te tengo! ¿Dónde estás? Rafael, parece que primero no tenés piedad por tus compañeros. Sabés que estoy mal del dedo y te lo avisé. Segundo, una cosa es que me pongas el cuerpo, no hay problema. Otra cosa es que me carguen. Acá no estás en la UFC, querido. Me ahorcaste, me remolgaste la pierna. El cuello y todo, claro. Es un juego de contacto. Como un evento, no tienes que saber hacer otra cosa. Es un juego de contacto, no de lucha, Mister. Con un poco más de fuerza, sí. A ver, a ver. Pero básicamente lo que me hizo Pacho. ¡Ojo! Pacho me jaloñó el hombro en el brazo. Sí, Michi. Lo mismo si esto fue junto con Rafael. Otra cosa. A ver, a ver, a ver. No sé qué hace el capitán. Es que el capitán de los guerreros en este lado. Igual está Facundo acá, Michi. No, está al medio. Está al medio. Está al medio. Ah, está al medio. No sé qué está al lado. Está escondido ahí atrás. Está al medio. ¿Qué tenía que hacer acá? A ver si Rafael se va a atrever a hacer eso con Zahid, que sí sabe lucha libre. Ya, ya, ya. ¡Onde hay ni afrenta de gandre! Vamos a dejar pasar lo que está haciendo Rafael. Claro, vamos, vamos, vamos. Porque eso nunca ha valido en este momento. Claro, vamos, vamos. Es al cuello. Onelia de Legenda. Tres, dos, uno, va. Vamos, Valgorria. ¡Vale, Valgorria! ¡Vale, Valgorria! ¡Vale, Valgorria! ¡Vale, Valgorria! ¡Vamos, Valgorria! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Valgorria! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, Valgorria! ¡Vamos! ¿Quieren pasar? ¡Claro, claro! ¡Sí, vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, paren, 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 chicas, chicas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Paren! ¡Onelia, tranquila! ¡Onelia, tranquila! ¡Onelia, tranquila! ¡Me encanta! ¡Onelia, muy bien! ¡Una reina! ¿Qué? ¿Qué? ¡Disculpe! ¡Onelia, ven! ¡Onelia, ven, ven! ¡Disculpe! ¿Qué pasó? ¡Tranquila, ven! ¡Nada, Patricio! ¡Nada, Panchito! No sé, ¿dónde está tu conductor? No entiendo. ¿Por qué pararon? Sí, es lo mismo que Rafael me hizo a mí, no entiendo. A ver, mi amor, ¿quién paró? ¿Quién paró? Voy a ir igual. Ustedes pararon el juego, pararon la música, ¿todos? ¿Qué pasó? ¿Quién paró? O sea, ¿tú crees que Onelia paró? No sé, pararon la música, se paró como... ¡Esperen, esperen! Es lo mismo que me hizo Rafa a mí, chatita hermosa. ¡Ay, silencio! ¿No crees que tenemos un in-ear acá que nos indica que paremos? Bueno, pero si dejan pasar a Rafael, entonces... Si quiere ir así, yo también puedo ir igual. Tengo fuerza, yo también. Torre escondí, quería ver qué hacía producción. ¡Onelia no era! ¡Uy, uy! ¡Mio, bro! ¡Qué mención! Ahí está. Buenas noches, guerreros y combatientes. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que ustedes están jugando con fuego. Saben perfectamente las reglas de cada juego. Este, si bien es cierto, es un juego de contacto. De contacto, mas no de lucha libre. Ojo, esta advertencia es para ambos equipos. Ya lo hizo el señor Rafael Cardoso. Ya lo hizo la señorita Alejandra Valgordia. No voy a aceptar y un juego más a ese nivel. ¿Y qué hizo Pancho con Mario? ¿Qué hizo Pancho con Mario? Señor Rafael Cardoso, le voy a regalar letres. Ale, yo no hice nada. ¿Qué empezó fue Pancho? Mario me tenía firmado la cintura y me lo separé. ¿Cómo de nuevo? ¿Cómo de nuevo? Me lo separé, vean las imágenes. No vamos a escuchar. Señores, estoy advirtiéndoles a ambos equipos. Ven, Pancho, ven para acá, ven para acá, segundo. ¿Qué onda? Es la última opinión de acepto de cualquiera de los dos. Voy a repetir. Este juego es el contacto más no de lucha libre. Oye, compañeros, ¿ya saben? Se enfrenta el señor Rafael Cardoso del señor Facundo González. Rafael y Facundo. Vamos, Facundo. Vamos a tocar la violencia de esa campaña. Vamos, Facu. Baja en el punto de partida. Tres, 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 dos, uno. Vamos, Facu. Eso, Facundo. Eso. Eso. Pasa, 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 Paco, pasa, Paco, pasa, Paco. Quiero, quiero, quiero. Eso, 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 eso. Vamos, Facu. Vamos. Vamos. ¡Gantane! Vamos. Nueve a dos. Vamos, guacho. Se enfrenta. Onelia y Alejandra. Vamos, Baigorria. Tú eres más rápida, Baigorria. Chicas, ojo. Por favor, chicas. No se toquen, chicas. El tribunal ha sido clarísimo, así que por favor. No se toquen. Vamos a tocar esa campana, Alejandra. Como sabes hacerlo. Tres, dos, uno, va. Vamos, Anelia, sí, Anelia. Vamos, vamos, vamos. Viva, corre, viva, corre. ¡Pícala, Alejandra! ¡Una, corre! ¡Corre, Anelia! ¡Pícala, pícala, pícala, pícala! ¡Pícala, pícala, pícala! ¡Eso, Anelia! ¡Eso, Anelia! ¡Eso, Anelia! ¡Eso, Anelia! ¡Eso, Anelia! ¡Eso, Anelia! Raúl frente a Piero ¡Vamos Raúl! Otra vez, otra vez a tocar esa campana ¡Vamos Raúl! ¡Qué finales allá frente a la campana! ¡Vamos Piero! ¡Listo Piero, listo Raúl! ¡Rumbo a la gran semifinal! ¡Tres, dos, uno! ¡Sale Piero disparado! ¡Sale Piero disparado! ¡Y se toquen! ¡Vamos a salir! ¡Sale Piero disparado! ¡Sí, sí, sí! ¡Más a Raúl! ¡Bolo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Raúl! ¡Qué raro, ya se le pasó el dolor a Piero! ¡Ah, sí, qué raro, ya! ¡Seguimos, seguimos! ¡Mario frente a Pancho! ¡Vamos Pachito! ¡Ya no le duele! ¡Vamos Pachito! ¡Mario frente a Pancho! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se calienta la competencia! ¡Dios mío, mi cariño! ¡Pachito! ¡See! ¡Soselini! ¡Soseliri, soseliri, soseliri! ¡Ucis a tres! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.